Le digo, presidente, no siga haciendo esperar a los más pobres. El modelo económico-socialista que ustedes están aplicando fracasó. Cinco millones de tierras de hectárea productiva que han expropiado y expoliado, que hoy están sin producirle alimento a los venezolanos, nos ha llevado al peor crecimiento económico de la región, a pesar de tener los ingresos petroleros más altos que ha tenido Venezuela en su historia. Todos los días se hacen a los pobres cada día más pobres y hay una pequeña minoría cada día más rico. El ministro Jawa decía que hay alimentación en Venezuela, por Dios. Si hay un derecho que se está violando en este país es el derecho a la alimentación. El pacto social de garantías y derechos humanos, sociales, políticos y económicos establecido en nuestra constitución está roto. Quizás esta sea la última oportunidad que tenemos para fortalecer el espíritu de nuestra nacionalidad, de la nación de todos, no más de unos que de otros.